Vengo desde Hermosillo, Sonora, México y estoy estudiando odontología. Yo vine a Tengo Talento, Mucho Talento en la temporada número 17. Yo pensaba enfocarme en mi carrera, dedicarme a mis estudios y no pensaba regresar a cantar. ¿Quieres ser dentista, no? Ajá. Pero en cuanto vi esta oportunidad nuevamente, dejé la escuela ahí tirada para venirme a cantar. La escuela es muy importante, una carrera muy importante, un oficio muy importante, pero a mí, en lo personal, para mí tú perteneces a la escuela. ¡Ay, qué bonito está querido! Muy bien, eso está ahí, Don Cheto. La pregunta difícil de esta noche es, ¿trajiste coyotas? ¡Qué larga! ¡Eso! Estas son las famosas coyotas. A mí no me gustan. A Don Cheto sí le gustan y le traigo bastante. ¡Ay, la quesera! Se nos van hasta la semifinal. ¡Nos vemos más allá! ¿Dónde creas más? A Balayo. ¿Tienes talento? Mucho talento. Ya no sé cómo explicarte con palabras lo que siento. ¡Bravo! Pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo, y a Dios gracias doy por eso. ¡Ay, amor! Porque tú eres mi ejemplo. ¡Venga! Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú. ¡Sangre en mi cuerpo! ¡Bien! 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 Amo... Amo tu voz. La verdad que sí. O sea, un vozarrón, esa es la palabra. Al final sí te desbarrancaste, Machina. Yo más bien creo que esa rola le llegó. ¿Sí? ¡Ay, mi chiquita! ¿No se equivoca? ¿Por qué significa tanto esta canción para ti esta noche? Porque el amor que le tengo a mi papá es inmenso. Esta canción siempre se la canto, siempre, siempre. Entonces, ahorita, siempre cuando veníamos por acá me acompañaba y, pues, en estos momentos de COVID, pues, ya no puede. Y así me llega porque lo amo mucho. ¡Ay, amor! A mí me gusta mucho verte, o sea, llenas el escenario, te plantas, y definitivamente eso es importante. Y espero que el público también, pues, te dé el beneficio de seguir aquí porque definitivamente lo mereces. ¡Muchas gracias! ¡Ay, mi reina! ¡Vángalo! ¡Gracias, mami! ¡Te querés! ¡Te ve muy lindo el pelo rubio, eh! Está chiquita todavía, aunque la veamos grandota, mujer sotlanda. Sí, está chiquita. Pero lo bueno es que a ella no se le olvidan las coyotas y eso es muy importante. Así es tan bruto. No, Leo, no puedo decir yo nada en serio. Vamos a salir con coyotas, quesito, de todo. ¿Vamos? ¡Aplica! 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 ¡Aplica!